Vamos a preparar un dry martini, clásico en este caso. Los ingredientes son nueve partes de ginebra y una parte de martini extra seco. Coger así la piel de limón y frotar la corona de la copa dando vueltas desde abajo. Aunque parezca no tiene importancia a la hora de beber, el aroma del limón es muy agradable y hace que nos entre mejor el cóctel. Esto lo vamos a enfriar, no durante mucho tiempo porque si el hielo se deshace nos puede quedar un poquito aguado. Para finalizar le podemos decorar con una cintura. ¡Suscríbete al canal!